Camina hasta la puerta cuando estés listo para proceder e iniciaremos la ceremonia Estoy listo para proceder Air, Gunner, conmigo Ahora puedes entrar al Malhara por esta puerta y evitar el castigo por pasar sin permiso Así es Ah, lo que me pasó ahorita que iba perdiendo vida constantemente era un castigo por entrar sin permiso ¿Alguna mala sensación esta vez? No, todo va bien Gracias, doncellas escuderas Muy bien, intentémoslo todo otra vez ¡A ver, zapo perro! Quieto, chupiento Quieto, chupiento Quieto también ¡A la derecha! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! Estoy bien, empecinado con esquivar con círculo y es con la puta X y esto, bien, quitarme todo esto que yo no se que me esta apretando, no puedo jugar tranquilo, uff, bien, ahora Bueno, seleccionemos inteligentemente, no, teniendo en cuenta lo que me dijeron, tenemos que probar otro tipo de habilidades, entonces tenemos lanza extraída, las lanzas empapadas de extracción elemental, mantiene redos, causa mayor daño cuerpo a cuerpo, pero el elemento extraído ahora se disipa tras un tiempo, aumenta la potencia de las habilidades de jalón inferior y agarre de imperión, de imperión, bueno, yo creo que si son muchos enemigos podríamos estar, debía haber mostrado la habilidad, creo que de todas formas Ah mira, jalón de imperión, mientras apuntas, presiona R1 para amparar a un enemigo del suelo, arrojarlo hacia adelante, presiona R1 para amparar al enemigo y luego arrojarlo hacia adelante, R1, mientras apuntas, R1, bien, y el agarre de imperión, después de amparar a un enemigo con jalón de imperión, mantiene R1 para lanzarte contra los enemigos del suelo, entonces apunto y luego mantiene R1, apunto, apunto R1 y luego R1, bien, todo va a estar complicadillo, si aquí vienen los de fuego, lo más prudente es usar, G Said corresponde, quiero apuntas para ganar ch име rally de fuego, ¿no? Bien. Ataque runico ahora tenemos. A ver. Un gancho veloz que crea un geyser de fuego y arroja a los enemigos cercanos. Llamas de angustia. Y ciclón de caos. Barrido circular que alia a todos los enemigos cercanos. Este. Ciclón de caos. Como se usa. Si se puede saber. Entramos al vifrost. Si era el vifrost eso, ¿no? Estoy perdiendo la cabeza. Según mis recuerdos de Asgard. Bueno. Bueno. La idea de Freya tiene mucho sentido para mí. Qué mejor dios de la guerra podrían desear los reinos que el general que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas. Contigo, su consejo de la paz realmente podría ser algo bueno. Esta posición. Este título. Ya lo tuve antes. Tú sabes lo que ocurrió. Y ella también lo sabe. Lo sabemos. ¿Pero por qué debería importar más quién fuiste que quién eres ahora? ¿No ves lo mucho que avanzaste? Avancé. Sí. Porque me alejé de esa vida. De ese título. De ese trono. Sí. Muchas cosas cerradas. Nunca habrá manera de abrirlas pero. Lo iremos viendo con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego por la espalda! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí abajo no tenemos nada más. ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo podemos curar el juego y esto? A ver que me salga acá... A ver... ¡Planco derecho! Quieto... Quieto, Roski... ¿Roski? ¿Rosgers? Apece a Roski... Bien... Y tenemos aquí vida para recuperar... Lo manejamos ahí muy bien... Hicimos el ataque rúnico... Justo donde es lo que debía hacerse... Espectacular... Cofrecis... A ver... Echos efímeros... 200... Bien... Podemos seguir mejorando el ataque este... Rúnico... Sería... Bastante... Y así debe ser como recuerdas... Svartalheim... Svartalheim... Claro... Svartalheim sabe que no me negaría a ayudarle en momentos de necesidad... Y se haré lo que pueda para luchar por la paz... Sin importar el título o la autoridad que pueda tener o no... Sabes tan bien como yo que hay poder en las palabras, los juramentos... La gente necesita saber que estás comprometido con ellos... Y contigo mismo... Que estarás ahí para ellos... Yo sé que así será... Y entiendo que tengas dudas... Pero ya superaste el pasado... Todos lo notamos... No sabes todo lo que soy... Lo que eras... Me contaste sobre tu pasado... Y sí... Una gran parte fue horrible... Sin embargo... Demostraste una y otra vez... Que ya no eres ese hombre... Me parece... Tenemos aquí un tema con que Freya me... Me propuso ser el nuevo dios de la guerra... ¿No? Pues como... El dios de la guerra... Este falso resultó siendo Odin... Ya... Parece que no hubiese orden... Porque creo que también... Uno le puede liberar al dios de la guerra... Pero tal vez no quiera... Él... Hacer parte de... Pues recobrar su... Su lugar... Entonces Freya lo que quiere... Es tener un dios de la guerra... Y que sea gratis... Para que le ayude a mantener... El control... Que estaría bastante bien... De momento lo llevamos... Bien... Creo que se irá complicando... Así que concentramos... A estos de fuego... Los mejores de la guerra... Clarísimo... Verla... ¡Vale, papito! Tranquilla... Hay que meter la distancia... Pero sobre todo... Ten el ángulo... Este es el que mata, lo demás nos puede caer Bien, volvemos a la H ¡Fragger, flanco izquierdo! ¡Ese es como así! ¡Encima de ti! ¡Ups! ¡Ups! ¡Listo! A ver ¡Ups! Un lanzador de vainas O sea, ahí te mueres ¡Uno más! ¿Y tu mucharito? ¡No! Bien. Controlos bastante bien. Puede que se me complique en algún momento y no quiero. No quiero que se me complique. ¿Qué es lo mega? ¿Esto qué implica? Sello de maestría. Moneda. ¿La moneda para qué me sirve? Supongo que lo sabremos en algún momento. ¡Nos vimos! Volvimos aquí, mira. Ahí. Ese es el camino que buscamos. Una forma de subir. Ya puedo sentir. Las profundidades de Malhalla. Si hay algo positivo en toda esta locura del Malhalla es que al menos volviste a la acción. Desde hace muchísimas lunas que no te veía tan a gusto contigo mismo. Sin Atreus ni una lucha por delante me preocupaba tu bienestar. El combate puede ser esclarecedor. A ver. ¿Sólo tenemos un camino? Pero ese sería este. ¿Qué? ¿Qué es esto? Reconoces tu viejo trono, ¿no? Gratis. No olvido ni de andar contigo. Creo que no entiendo lo que está en el momento. Esto me sigue pareciendo imprudente. Aquí viene el llanto. Qué extraño. Volvimos afuera, pero no... Ya sabes. A veces llegas solo hasta donde estás listo para ir. ¿Es decisión de Valhalla o tuya? ¿Significa entonces que ya terminaste? No. Descubriré quién me invitó. Creo que estoy cerca. ¿Vale la pena morir por eso? Ah, creo que ya estamos bastante acostumbrados a morir. No seas frívolo, Mimir. Valhalla te recupera al morir en forma honorable en combate. Pero más allá de eso, crea sus propias reglas. Y si no las sigues... Kratos, la amenaza mortal que hay allí es real. Qué bueno saber eso. Si con bueno quieres decir desconcertante al límite. Te deseo suerte. En serio. Bueno. Cumplimos. Lo primero. Lo primero.